Vamos a abrir un poquitito la persiana y nos vamos a ir a Tucumán en forma virtual, podríamos decirlo de esta manera, y vamos a establecer un segundo contacto con Diego Molina desde Tucumán. Diego es integrante de Taahuaira, que estuvo presentando, bueno, un tema musical que tiene por nombre como Pájaro en el aire, lo presentaron a través de distintas plataformas, pero a su vez vamos a conocer cómo están trabajando los músicos en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, Walter, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. No sé qué temperatura tenés por Tucumán, pero aquí tenemos 26,2 en Crespo, en Tres Ríos. No, acá hace un momento, les comentaba, estamos arriba de los 30 grados y ya son las 7 de la tarde casi. Pero muy bien, ¿eh? Diego, bueno, establecíamos un contacto hace un tiempo atrás, cuando estábamos en medio de todo esto, quizás cuando comenzaba todo esto de la pandemia. Contame, bueno, ¿cómo se fueron adaptando los músicos ustedes también a todo esto? Porque uno parecía al principio de que esto no iba a durar mucho, ¿no? Y fíjate, vos ya estamos llegando a fin de año. Y bueno, amigo, la verdad que no te vamos a mentir, seguramente habrás hablado con muchos músicos, bueno, de todas partes. La realidad es la misma. Estamos bien complicados. Hay muchos sectores que están complicados, pero el sector de la música y de la cultura y del arte, muy complicado. Hablando siempre por ahí de lo laboral o lo económico, por ahí, porque es cierto que la pandemia también ha potenciado bastante lo que es la creatividad, la inventiva, un montón de cuestiones también en lo artístico, pero bueno, desde lo laboral está bien complicado. Y bueno, hay que ver qué va a pasar porque no hay políticas claras en el ámbito de la cultura que apunten a la actual realidad y a la nueva forma de consumir los productos culturales que hoy se presentan. ¿Cómo está Tucumán en cuanto a la...? Te saco un poquitito del tema tuyo, ¿no? Pero bueno, como ciudadano de Tucumán, ¿cómo está Tucumán con todo esto en cuanto a las restricciones también, a los horarios, a algunas cosas que se han habilitado? Tucumán está muy complejo. Hoy, podríamos decir que hasta la fecha estamos en el momento más crítico. Dios quiera que no se complique mucho más, pero hoy estamos, desde que ha empezado todo esto, en el momento más crítico. Estamos, bueno, en promedio alrededor de mil casos, algunas veces, bueno, ahora los últimos dos días bajó un poquito, pero venimos alrededor de mil casos diarios y, bueno, bastantes fallecidos también, las restricciones. Hay de todo, suben, bajan, quitan, no saben cómo encontrarle la vuelta, la verdad, porque, por supuesto, ya estamos arrinconados por la cuestión económica y, bueno, la cuestión salud ya se está empezando a complicar todo lo que es la unidad de terapia intensiva y todo eso también. En el interior hoy salió la noticia que ya están saturadas. Estamos bien complicados también. Bien, Diego, ustedes han seguido trabajando. Soy testigo de todo esto por las notificaciones que nos han llegado. Siempre con la mejor, bueno, trabajando en todo esto. Ahí estamos viendo imágenes también de esto que se estuvo presentando durante el fin de semana. Hablamos de como pájaros en el aire. Comenzamos a ver algunas imágenes del estudio de grabación también. Bueno, ¿cómo surgió este tema? ¿Qué nos podés contar de todo esto que se presentó? Bueno, como lo hacía, es una experiencia muy linda por muchas cuestiones. Primero, que bueno, es una canción dentro del folclore, la más linda que se le ha hecho a la madre, me parece, por lo menos a mí entender. Es de Peteco Carabajal. Otra de las cosas que le hace muy linda la experiencia es que el propio autor participa grabando con nosotros. Peteco está ahí con nosotros. Y la otra que me encanta es haber compartido con otros colegas míos muy importantes de acá, que son los chicos de las zapadas. Así que ha sido una cosa mancomunada, muy linda, muy armónica en cuanto al trabajo. Y bueno, lo que ha quedado, el producto final, ya lo podrán disfrutar a través de nuestras redes sociales, que está subido en nuestro canal de YouTube. Así que ahí lo pueden escuchar, lo pueden ver y apreciar. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando se juntan muchos músicos, sobre todo también en esto, como vos decías, ¿no? Esta nueva experiencia de grabar uno por el lado, el otro por el otro, de los trabajos de ediciones también, que lleva su tiempo. Y sobre todo en seguir apostando, ¿no? Porque esto no va a ser eterno. Ya hay buenas perspectivas para el próximo año con esto de la vacuna que, bueno, conocíamos durante hace algunas horas. Y ojalá que todo vuelva a la normalidad porque realmente, viste, que ustedes como músicos más que nada, sobre todo la respuesta de la gente. ¿Cómo se espera todo esto? La gente quiere un poco ya hablar de otros temas, escuchar música, poder disfrutar el poder, hacer la vida normal que hacía antes de todo esto, ¿no? Por supuesto, bueno, todo se ha hecho muy larga la espera. Y bueno, los músicos y el público de los músicos, por supuesto, que están muy ansiosos también. Yo te cuento más que acá tenemos nosotros un festival que es de Tahuairas, se llama Festival Confluencias. Este año hubiera cumplido 15 ediciones. Y bueno, el año que viene, si Dios quiere, la cumpliremos, la haremos. Y bueno, yo ya he descubierto la invitación. Ojalá se pueda hacer. Y bueno, te invito a vos también a que el año que viene, si se hace, puedas venir a compartir con nosotros. Claro, nos va a encargar de todo para que pueda estar, acompañarnos y disfrutar de este festival. Un festival que, bueno, en su décima edición metió 8.000 personas. ¿Qué fecha hay, Diego? Bueno, lo hacemos en el mes de junio de dos años. Así que bueno, vamos invitándonos a ver qué pasa, si la pandemia nos permite, a dónde andaremos el año que viene. Pero bueno, estamos con esas, con esas ansias de volver a los escenarios. Imaginate que nosotros hacemos yo en vivo por streaming. Tenemos incluso un ciclo de entrevistas los martes que sale por un diario digital de acá de Tucumán, donde hemos estado, qué sé yo, con la Bersuite, vamos a estar con John C, el rapero también que hace C90. Pero son otra cosa. No es lo mismo que el festival, el ambiente, el festival olor a choripán, a, no sé, los puestitos, la gente bailando, la vida, y la adrenalina antes de subir al escenario, no, es otra cosa. Claro, claro. Realmente lo entendemos y la gente mayor, los adultos mayores seguramente también, ¿no? Porque el solo hecho de que nosotros estamos rodeados, como seguramente ya te habrás enterado, porque tenés muchos amigos aquí en la ciudad, de muchísima gastronomía, muchísima fiesta regional también, y que esto está parado desde el 20 de marzo, ¿no? Hay mucha gente que el único entretenimiento que tenía era salir, disfrutar cada domingo al mediodía, cada sábado por la noche, o cada sábado al mediodía, colaborar con las instituciones, ya sea comedores, escuelas, juntas de gobierno, todo para recaudar fondos para seguir creciendo. Y el solo hecho de decir, porque vamos a decir la verdad, los adultos mayores no tienen muchos lugares como para disfrutar por ahí también, ¿no? Y entonces es el decir el solo hecho de las fiestas regionales, las fiestas gastronómicas, y esa mezcla, ¿no? De aroma con, a ver, sintonía musical, podríamos llamarlo así, ¿no? Así, tal cual, todos estamos extrañando eso, por supuesto que lo estamos en el ambiente mucho más, y el público amante de los festivales. Y bueno, Entre Ríos queda ahí como una materia pendiente para nosotros, para el año que viene. Bueno, aprovecho para mandarnos un abrazo enorme, mi amigo Oscarsito, Zaragoza, seguramente nos está viendo también, y a todos los amigos que tenemos por allá, por la región. El año que viene vamos a hacer todos los esfuerzos para poder ir, compartir con ustedes, y bueno, con muchos de ustedes también conocernos personalmente. Ojalá que así sea. Y bueno, volver a la fiesta popular. Muy bien, y bueno, el amigo siempre Oscar con el mate en mano, vos ya lo conocerás, ¿no? Así que bueno, ojalá se pueda compartir todo esto también, y bueno, poder visitar Tucumán, una hermosa ciudad, Jardín de la República, he tenido la oportunidad de estar dos veces en esta hermosa ciudad. Y bueno, es lindo saber que uno tiene gente amiga en estos lugares como para compartir distintas anécdotas, y además, por supuesto, disfrutar de todo esto. Diego, nosotros te agradecemos desde Canal 6, bueno, sobre todo la comunicación, y si a la audiencia le parece, y a vos también, vamos a compartir este video, y como siempre, seguramente vamos a estar en contacto para cuando ya en Tucumán se habilite todo, seguramente nos vas a estar avisando, y bueno, conocer un poco cómo se van a estar manejando en el 2021. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Te agradezco, bueno, por la experiencia de pasar nuestra música, este video que con tanto amor hemos podido realizar. Y sí, te esperamos también acá, la próxima vez que pueda andar por Tucumán. Mi casa es un santuario de duendes y traidores y tableros, así que acá va a haber siempre un lazarito esperando a nuestros amigos, ¿eh? Muchas gracias, Diego. Buena semana, ¿eh? Gracias, igualmente, saludos para todos. Muy bien, Diego Molina, Tahuaira, por las tardes de Canal 6, Ante la Ríos Televisión, con este video que estuvieron presentando durante el fin de semana, y nosotros nos vamos a ir al espacio musical con este video que nos llega desde Tucumán, el jardín de la República, Tapestico Carabajal, también participando. Ahí lo vemos, vamos. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la conducen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas Nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos? El que las mueve gracias al odio Y las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros se aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Las manos de mi madre Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano